ahora sí combo vamos a comenzar con las reacciones live aquí en el canal te lo voy a recordar a ti que estás viendo el replay si para la próxima quieres estar activo con nosotros en estos live y que tu opinión cuente y la puedes dejar ahí en pantalla no olvides suscribirte al canal activa la campana de notificaciones si eres del combo de la campana dice taylor yo no sé últimamente esta campana youtube está traicionera pues como le digo al combo a veces vete a la campana la desconecta la activa de nuevo y a veces los setting hay algo que te dice no refaio o upload o notificar de todos los upload lo asegúrate que esté en ese seteo para que estés con nosotros activo lo nuevo del dominio se llama los sigo matando y tú sabes que hago mal y antiga la que un rato con el dominio el combo está activo la moña está activa vamos a ver que lo que con los sigo matando el real dominio produced by llego let's go dice que me odian tú eres donald trump y yo soy irán no quiero meter pilas pero tú sabes que anuel en uno de los temas dicho que él es como que donald trump y aquí el salvaje dice si tú eres donald trump papi y yo soy grande corrieron se van no vieron voy a sacar pocón en esto estoy burlón tirado para atrás en casa enrolato troblón dile la moña está en diamante retirado maleante que quiso ser cantante que mal que no me aguante esta gente no saben de eso las moñas son diamantes yo se los di a ustedes papi el daimon kuchi mira yo no sabía ni que él lo iba a mencionar pero estamos activos por las moñas bebo esto es verdadero breakdown un charo para los salvajes que están activos desde día uno el combo salvajes sí que puede decir activo desde día uno cuando habían menos de mil suscriptores que mal que no me aguantes cabrones soy un virus y no encuentran vacunas todo un tiempo en ayunas viviendo en la laguna ahora se desayuna y todos los míos comen mi nombre lo respetan no lo sé ni mensaje me ven que involucra que yo no estoy en gente no te vengas a buscar llamó los delincuentes las noticias que tú ves en la tv y en la revista no le creas señor juez que no soy capo soy artista yo sigo matando yo no sé ustedes me dirán dicen que me odian tu eres tron y yo irán todos los que murieron a donde irán todos los que corrieron se van no irán yo sigo matando yo no sé ustedes me dirán dicen que me odian tu eres tron y yo irán todos los que murieron a donde irán todos los que corrieron se van no irán un charao ahí hay eco que últimamente las pistas que he escuchado especialmente las producciones del dominio han quedado sólidas las pistas tienen un swag bastante parecido a lo que es el trap americano porque aunque lo crean o no corillo hay una gran diferencia entre lo que es los productores de trap americano y los latinos todos los que corrieron se van no irán yo solamente canto y escribo lo que veo me quieren en mi canto y me odian todos los feos al gobierno no le creo y menos a policía que cojones los secretos que nos guarda la silla yo cuido de nosotros de mi padre a mi cría cuida a mis enemigos que mueren todos los días en el vía sangre fría los masacros con mi estilo me cae en el cuello en fría vendo música por kilo I don't need nobody I don't buy myself baby say hello to my little friend yo soy salvaje yo soy salvaje tú sabes que tú eres de los míos salvaje tú tienes eso claro pero es ingleta fiche el es ingleta fiche el ingleta fiche el es ingleta fiche el dominio de chaladán me cae en el cuello en fría vendo música por kilo I don't need nobody I do by myself baby say hello to my little friend I don't need nobody I do by myself se supone que fuera I do for myself baby say hello to my little friend no encaja mala mía dominio tú sabes que yo te banco aquí en el canal full pero tampoco puedo venir con brillajera es ingleta fiche el I do by myself baby say hello to my little friend les borré la cara les borré la face me quieren todas las maras me dicen el escalfay yo solo contra el mundo dicen que ahora tú es mío el que joda es los mundos evítense los líos que después no hay reversa te volcamos en toda la versa no vas a quedar ni vivo con satana fey con veces lo sigo matando yo no se ustedes me dirán el coro me gustó el coro me gustó el primer verso me gustó este segundo verso ese canto ahí en inglés como que de hablo claro me mató un poquito la nota como que iba bien y ese cantito no me trivió tanto yo tengo que serle sincero pero vamos a ver que más hay aquí antes de la opinión final opinión del tema irán opinión del tema y videoclip lo sigo matando de la al dominio como siempre corillo 10 siendo lo más cabrón uno siendo una mierda ya les dije el tema me parecía que estaba bien la pista me gusta el corito está bueno el primer verso me gustó ese segundo verso ahí el inglés no se lo capié por lo menos yo no se lo capié en esta vuelta hay muchísimos temas que puedes buscar aquí que hemos reaccionado del dominio que lo banco full pero ese inglés ahí no se lo banqué yo le voy a dar a este tema un 7 yo le voy a dar un 7 creo que un 7 es un número justo para este tema no sé si el combo está de acuerdo como siempre les recuerdo a todo el mundo a los que me están viendo por primera vez mi opinión no importa un carajo repórtate tú ahí en las cajitas los comentarios si estás viendo el replay y déjame saber qué te pareció los siguen matando estás de acuerdo con ese 7 tú le hubieras dado más le hubieras dado menos tírame ahí en la cajita de los comentarios vamos a ver qué está opinando el chapo a última hora estoy live y ellos son los que saben de esta vuelta mira a Luis le da 7 y medio Dimony que se me diablo se me pasó ahí va encendido H-O-Waze le da 5 Luis Carlos le da 6 Gomes le da 8 y medio Adri le da 7 Big Mando le da 7 y medio diablo es que esto se enciende Julio PF le da 8 Fede le da un 5 Proda Wilsito dice 1 y me estoy agilgando diablo Wilsito no se agilite un 1 no puede ser tan malo no puede ser tan malo está mejor que Iluminati me voy a atrever a decir que está mejor que Iluminati 12 Edgar dice un 7 Agu dice un 7 en Twitch Dimony dice un 9 Free Real en Twitch dice un 7 Alexis dice un 5 Jairo Santiago Jairo Santiago dice creo que un 7 fue que vi ya lo es que se echaba demasiado Zepanda le dio un 0 ahí Yuma en Twitch le dio un 7 Diego en YouTube le dio un 7 Cesar Reyes en YouTube le da 4 Fede dice está parejo con Iluminati y dice no no se echan la cara no se echan la cara que el versito de ese versito de Little Pump sí que está fichel 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 por lo menos el salvaje tuvo una bajita fichel ahí una bajita y media fichel pero Little Pump tuvo 8 bajas de de palabreo fichel póngase serio ciervo no se uno puede estar parejo 3 para que no se ponga triste dice Alex Tix no se echan la cara Luigi dice 6 y su curso en inglés en la nocturna en la nocturna es que la hago combo tú que estás viendo el replay ya te dije repórtate en los comentarios ahí en la cajita déjanos saber sígueme en Instagram que es donde más activo estoy si quieres que te dé follow para atrás tienes que tirarme el hashtag los sigo matando o igual con cualquiera de la reacción que tú me hayas visto por primera vez muchos dicen tailón tú no me estás dando follow bebo tú no me tiraste el hashtag tú me puedes tirar el comentario una página completa de comentarios pero si no me tiraste el hashtag de la reacción que viste no sé que viene de aquí de mundo tailón creo que es que viene de seguirme desde el comité urbano y soy bien específico que los que son los seguidores míos de aquí estoy activo con ellos devolviéndole el follow activo yo